Hay uno que ya sabe todo el mundo, la de las valijas, no voy a contar si me la de las valijas. Carmen le encanta armar valijas, pero antes que llegue la fecha. Entonces cuando llega la fecha tiene más tiempo de desarmar las mismas valijas y hacer más chicas, más grandes. O sea que hasta que el día que no sale, sigue con la valija. Cuando llega al lugar, lo primero que hace es desarmar las valijas y hacer valijas nuevas para ya volver, devolverlas. Entonces, siempre que le digo, vamos a tomar algo, venía a casa y me ayudás con las valijas, siempre en la temporada. Pero aprendiste a hacer valijas. Y el otro día estaba yo, me dice... Como María, que le mando un beso a la señora que cuida mi casa, o estaría acá, pero está cuidando a Rey, a mi casa. Pone un elefante dentro de la valijita y sale planchado. Te mandé una foto de una valija, pero porque estaba yéndome, ¿no? Para mostrarle, me dice, ¿cómo se nota que aprendiste a hacer valijas? Es una obsesión con la valija. Es una obsesión y compro valijas. ¿Cuántas valijas, Gaby, tenemos? 47, ¿qué es eso? Hay algo con la valija, no sé qué será. En el depósito. Tenemos un depósito, no es un depósito, es una sastería teatral. ¿Cómo es esa sastería de Carmen, David? Lleno de cosas, porque están todas las revistas, están cosas que yo traje de Brasil, de otros espectáculos, ropas de ellas particulares. También hay gente que les pide préstamos, ¿no? Bueno, ahora vestiste al show de Gonal, creo, ¿no era el resto de tuyo? Sí, te voy a explicar. No, pero no es préstamo, hacemos el... ¿Se vende o se alquila? Bueno, te pides. Es una sastería teatral. Sí, sí, sí. Es una sastería teatral. Bueno, pero hablando de las anécdotas y de las valijas, ella siempre viajando por el mundo y comprando cosas para el show, y billutería para el show, y acarreando cosas para el show. Pelucas. Por teléfono. Yo la llamó caminando agitada por Nueva York. Sí, como una loca. Y voy caminando desde la calle 20, ponele, hasta Times Square. Entonces le digo, decíme que no puedo más. Estoy con dos valijas que compré nuevas. ¿Qué querés que te compre? ¿Y qué querés que te compre? Nada. Le digo, Carmen, ya está, no compré más nada, porque tenemos para hacer siete espectáculos. Y seguían comprando. Pero la anécdota maravillosa, ella viene de estos viajes maravillosos y salió una propuesta para ir a San Pablo, no sé por qué. Entonces yo le digo, bueno, ahora vas a ver todo lo que hay para el show. Ay, me dice, Gabi, con las cosas que yo veo en Nueva York, cuando vayas a San Pablo, te morís. Te morís porque está la Dera Porto Gerais, que se llama la calle, que es como si fuese acá en Buenos Aires, la Valle, con la mezcla, pero para todo, para el show. Y yo sabía que se iba a morir. Entonces, bueno. Así invita Juan Durán. Juan Durán. Y allá vamos a comprar. ¿Quién lo quiera sacar de adentro de los negocios? Mira, por ejemplo, entramos a un lugar. ¿Fueron juntas al negocio? Sí, fuimos todos. Un grupete. Entraba a la casa en los tarros de purpurina, ¿no? Y ella, así metía el dedo. Y veía la... Ay, decía. Ay, que se iban poniendo purpurina. Purpurina, brillantina, como quieras llamar. Yo mojaba para poder agarrar. Imagínate cuando salió la calle la luz. Porque era la luz. Y la gente pasaba por la calle y la miraba. Y me decían a mí, él es famosa, ¿no? Claro. Era toda brillosa. Pero la anécdota, maravillosa, fue de que comprando y comprando y comprando, después cómo embalábamos todo para volver. Claro. Había valijas que nos enteraron las cosas. Y entre las cosas, acá viene la anécdota. Ve a un señor vendiendo en una esquina unas máquinas que tiraban burbujas. ¿Alguien piso? Estaban pensando en el lado, ¿eh? Unas pistolas con burbujas. Y queríamos hacer en una de las locuras nuestras el fondo del mar. Y queríamos que todas las chicas sean sirenas. Sirenitas. Y queríamos que las habías visto yo en Nueva York. Adentro de una burbuja. Sentadas. Entonces ella dice, compremos. Compremos para que los utileros tengan las pistolas que aparezcan burbujas, burbujas. Bueno, y compró. Y yo le decía a Carmen, por favor, entramos en Buenos Aires. ¡No! Compramos acá, compramos. Y compró las maras. Moralesca. Moralesca. Compró diez. Moralesca. Llega el momento de embalar y no había forma de embalar las cosas. Y eran valijas y valijas y valijas y valijas. Bueno, llegamos al aeropuerto. Yo le dije, andá vos con todas las valijas. Es genial, ella caminaba en el aeropuerto tal cual diva y yo tiraba en el piso tratando que entraba las cosas con las valijas. Bueno. Y perdóname, estaba Melanie también. Sí, Melanie también. Termina de cerrar sus valijas, pasa. Y a mí me quedan dos valijas más para pasar yo. Paso mi valija, todo bien. Pasa la valija y empieza, pip, pip. Y empieza a venir la policía. Las pistolas. Y yo hablaba con la tipe y le digo, yo no la puedo abrir, señora, porque no es mía, es de la señora rubia que acaba de pasar. La señora rubia ya pasó para el otro lado, me la tenés que abrir. Señora, no sé el secret, no se lo puedo abrir. Mirá, en el escáner me aparecen que hay armas. No. Digo, las armas, todo en portugués, las armas son unas pistolas que se les dio por comprar que tiran burbujas. Me tenés que abrir las valijas. Bueno, las fueron a buscar y yo estaba en el free shop y la comprando. No, toda la policía a buscarla para traerla de vuelta, para cruzar la frontera del aeropuerto, volverla a hacer entrar y que nos diga el dígito para abrir esa bandita valija. Abrimos la valija y vieron las pistolas y nos pasaban. Siempre tuve problemas. Con las valijas. Sonaba siempre pipí. Viste que cuando digo malas palabras me lo ponen acá y en el aeropuerto me lo ponen porque siempre traigo, la billutería que traigo está engarzada. Dale, metal y suena, y suena. Bueno, vos agarras el micrófono, dale. Dale, Celina, mamá mía. Acércate, acércate el micrófono.